Diablo Mayor Diablo Mayor Que no me sé otra Si me sé otra Dice mi señora Canta otra Es que tengo que poner a los muchachos a sudar Me están poniendo de acuerdo No creen que es fácil La música no se la conocen los músicos Tienen que darse un poquito de sereno Si lo hago no lo hago El tubero no toca Ahí va Tres por cuatro Eso Tres por cuatro 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 ¡Tres por cuatro Saben que yo quiero, y con los ojos de la tierra de mi casa Y si algo así, y se dicen cosas a mí, a mí no me importan Porque ahora que no, y lo único que quiero Es que yo quiero Y si algo así, y se dicen cosas a mí, a mí no me importan Y si algo así, y se dicen cosas a mí, a mí no me importan No importa con quién se haya ido, siempre que te quiero Que vuelvan contigo, y yo no sé qué pasa del regreso Mis amigos todos se vienen en mi cara Y si algo así, y se dicen cosas a mí, a mí no me importan Porque aún la quiero Yo no sé qué pasa del regreso Mis amigos todos se vienen en mi cara Y si algo así, y se dicen cosas a mí, a mí no me importan Porque aún la quiero Yo no sé qué pasa del regreso Yo creo que soy el piano, muchachos, un aplauso Yo quiero invitar a Orfidio, Orfidio Chay Yo quiero invitar a Orfidio Chay